Lo lejos de una finalidad educativa y de reinserción es todo lo contrario. Es paradójico que para conseguir que estas personas, según dicen ellos en sus currículos, en sus libros tan bonitos que tendrán, dirán que estas personas que están aquí dentro están tratándolas para adaptarlas a la sociedad. Y para adaptarlas a la sociedad las apartan hasta la quinta leche donde está este quinto centro. Esto es donde Dios, entre comillas, no quiso venir. Es increíble. Esta es la reinserción, apartando a la gente. Que no tenga vinculaciones con familias, con vecinos, con tal, claro. Así todo lo que ocurre, de esas murallas, de esas vallas, hasta dentro no lo enteramos. Porque de eso se trata, no se trata de otra cosa. Y se trata de tener una almacena ahí en la que los niños acaben muriendo. De una manera o de otra. O físicamente o psíquicamente. Después se dedican a falsear los informes. Este mal y lias no es único, no creáis. En 2011 hay que recordar también Ginso, este famoso Ginso, en un centro de Ginso, en Brea, de Tajo, en Madrid. En 2011 muere Ramón Barrios, otro chico de 17 años, con una situación muy parecida a la historia que cuentan aquí. En principio que muere de un infarto. Luego los familiares comprueban el cuerpo del chico y lo comprueban lleno de arañazos y de moratones. La misma historia, pues no ha pasado nada. Esto es de 2011. Impunidad total. Impunidad. Y además el caso de Ramón es paradójico. Es muy paradójico y sintomático porque Ramón fue condenado solamente a 12 fines de semana de arresto. De arresto en el centro. 12 fines de semana. No era una pena grande, yo lo entiendo mucho, pero creo que no era una pena grande. Eran 12 fines de semana que además los podía haber canjeado pagando una multa de 300 euros. Las familias no tenían los 300 euros y el chico pasó las 12 y murió allí. ¿Murió por qué? Murió por pobre. Murió por pobre porque esto al final es clase, lucha de clases. Porque todos los niños, la mayoría, el 90% de los que están en estos centros y en las cárceles, son gente de la clase trabajadora y de las clases más desfavorecidas. De los barrios que tienen abandonados en Almería, en Granada, en Pondalucía. Esa es la realidad y no otra. Esa es la realidad y hay que definirlo claramente. Y el sistema es el culpable de lo que está ocurriendo.